Algi Arellano Cabeza y Adriana Barbosa García, estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, lideraron un espacio de reflexión en torno a todo lo que se comenta sobre las vacunas de COVID-19 y despejaron múltiples dudas de la comunidad. COVID-19 es un virus que se ha venido estudiando a finales de 2019. Se ha conocido su genoma, su mecanismo fisiopatológico y sus complicaciones hasta las etapas más graves en los pacientes que terminan en cuidados intensivos. La vacuna lo que nos va a ayudar es a disminuir la progresión de la enfermedad desde los casos asintomáticos, casos en los que son leves y que pueden progresar, ya sea un paciente en etapa avanzada, evitar, pues progresar esos pacientes a etapas críticas. Eso es lo que la vacuna va a evitar. Por medio de una conferencia virtual, dos futuros médicos de la Alma Mater hablaron de los mitos y las verdades sobre la vacunación contra el COVID-19 y explicaron las realidades del proceso, cuáles son los efectos en nuestro cuerpo y otros datos importantes para acabar con la desinformación. Quiero invitar a toda la comunidad académica a la importancia de lo que es la jornada y el Plan Nacional de Vacunación. Para nosotros de la Facultad de Ciencias de la Salud, desde el programa de medicina, es importante generar estos espacios para generar conciencia ciudadana de la importancia de lo que es vacunarse. Hay que dejar a un lado los mitos y la importancia de que podamos dar un paso adelante es que en comunidad apoyemos el proceso y el Plan Nacional de Vacunación. Es importante aportar estos espacios de enseñanza y aprendizaje a la comunidad académica. Gracias a estos espacios, estudiantes de Unimagdalena siembran conocimiento para el bienestar de todos y para invitar a la ciudadanía a reconocer que la vacunación es fundamental para mitigar el impacto de la pandemia.